Usted me dejó llorando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va a escaparlo Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando Pensando que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va a escaparlo Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, 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 usted Usted me dejó pensando Pensando que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted por fin lloraría Usted me dejó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, 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 usted 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 Usted, usted, usted